Familia de Despierta América, y miren, de familia y en la casita, a esta, nuestra familia, en Las Bahamas. Por un lado las mamacitas, por otro lado tuve que poner a hacer ejercicio a mi familia, porque hemos comido bien sabroso. Oigan, bien mejor que ejercitarse en estas vacaciones, agarrar, no hay pretexto. No, y el agua, no hay cojar a loco, no hay lo que he hecho a la mujer, no, a la mujer, no, a la mujer, no lo hay a una espina, al mar, es un gran aliado contra la espina. Ah, esto me encanta. Oye mi mamacita Molina, pero que pasa si por ejemplo no podemos para venir y cargar esto, o que otros con planos de instrumentos podemos utilizar? No podemos utilizar la cabeza, no pesa nada. Nada. La cabeza no pesa nada, cuando ya estás en el agua, es que se le meten en nuestro momento. También estas plantas de la hostelia, que se las pueden amarrarse de un pie, y son buenísimas para matarse el un índice y ponerse de aquí, mamacita. Ok, me encanta. Entonces vamos a empezar los ejercicios en plena playa de Bahamas, en el Atlantis. Imagínense nada más que brillante con esta vista maravillosa. Mira, López, tú no tienes policías, pero nosotros mismos vamos a un lado y requesa. Suben los bracitos y la pierna estirada al lado. Esa masa, esa gordura, que es muy molesta para las mujeres y que nos hace ver como caderoncitas. Díchele mi amor. Desde hace, no, ella no tiene eso. Bueno, bueno, me eche ganita. Ok, son 15 repeticiones con cada lado. Vamos a hacerlo a la izquierda igualito. Y también el agua es muy bueno porque te da como inestabilidad. Eso es bueno, ¿verdad? En equilibrio también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apretar el estómago, entonces estamos pasando la espada en el tío, ahí en el rey, donde el ejercicio es utilizar lo funcional. Ahora, vamos a hacer una sentadillita que cuando toque el agua, ¡pum! ¡Para arriba! O sea, ese es nuestro termómetro. Entonces, vamos a la derecha y hacemos a la izquierda, va. Izquierda, subo. ¿Y ese es y por la liga? Sí. ¿Y por la liga? O sea, al final yo me doy cuenta. Si ustedes tienen la noticia. ¡Johnny, cómo te extraño a ti! ¡Mi Johnny! ¡Esta es acá! Hasta la alarma ya me pusieron que no dejen de hacer, de lo cual que lo estoy haciendo. Ok, desde hace 20 repeticiones. Y es que cuando hacemos sentadillas amplias, trabajamos la pierna y el truco. Pero ahora, cuando la dejemos las piernas juntas, vamos a desarrollar un poquito de cadera para ver más que ello, ¿no? ¡Casi! ¡Eso lo queremos! ¡Dale, Andrea, dale! ¡Vamos, Janita, no te hagas! ¡Dos! ¡Hola, Alex! ¡Está re flaco, pero necesito fuerza ahí! ¡Mira que la piscita, todo el atleto se crea aquí! ¡Es un paraíso este lugar! ¡No, no, no! ¡Es una mierda! ¡Oh, gente! ¡Mira nada más! ¡Increíble! ¡Va este lugar a grandes! ¡Donde las familias se reúnen, las familias hispanas! Y además, esto es una especie de ejercicio, también es una manera de convivir. ¡Claro! Y ahora, vamos a hacer flonges, personas ligeras y tantales. ¡Alan! ¡Me da mucha pena, pero yo no vine aquí a jugar! ¡Mira, Julio, tampoco se desplaza! ¡Vamos, atrás y regresa! ¡Vamos, atrás! ¡Con las vigas! ¡Claro! ¡Lo que pasa es que yo mismo le digo, metanle en hundia a la vila porque si no! ¡Mira, muy sonriente, ¿no? ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡Yo ya lo puedo, papacita! ¡Atrás! ¡Pueno suavecito! ¡Suavecito! ¡Alex, Alex, te estoy viendo muy facilito! ¡Hana, Hana, a ver! ¡La juventud! ¡Hana, está muy bien! ¡Ay, síguele, síguele ahí! ¡Saliá! ¡Yo sigo que no me de Hana, está muy bien, Hana! ¡Ay, bueno! Ok, vamos con la otra pierna. Juanito, la banda hace que le dé la resistencia fuera de suelago. ¡No, síguele! ¡Un ejercicio! ¡Muy bueno! ¡Se lo recomiendo! ¡Y se lo recomiendo! ¡Y se lo recomiendo! ¡Y se lo recomiendo! ¡Y se lo recomiendo! ¡Claudia Molina Fitness en Facebook y en Instagram! Y además, ¿en qué lugar, eh? ¡No! En Las Mamas, en Atlantis, en el gran paraíso que tenemos! ¡Gracias, familia! ¡La terminamos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡El ejercicio de la convivencia es lo mejor, señoras y señores! Y desde Las Mamas hasta la casita de Despierta América, les mandamos un enorme abrazo. ¡Los queremos! ¡Estamos sufriendo muchísimo, eh! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Venga!